Nos encanta hablar de fútbol y por eso hicimos este vlog El graderío, el graderío, el graderío, el graderío Mejor que empezar este nuevo formato de videos Que hablando de un tema que siempre da mucho de qué hablar No hay mucha tela de dónde cortarle ese tema Sobre todo por lo que ocurrió esta semana Me refiero a las comparaciones entre Messi y ya sea Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé, etc. Y hago referencia a lo que pasó esta semana por el gol de chilena Que metió Cristiano Ronaldo contra la Juventus Y los aficionados del Barcelona empezaron a decir que ya por fin le salía una chilena a Ronaldo Que Messi mete mejores goles cuando se quita todo el equipo Para ellos esos goles tienen más valor Entonces se me ocurrió hablarles un poquito de las comparaciones que hay entre estos jugadores Y cuáles son las conclusiones a las que podemos ir llegando Y me parece que es un tema relevante no solo por lo que ocurrió esta semana en Champions Porque después del gol de Cristiano Al otro día jugaba el Barcelona y todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué hacía Messi Entonces creo que también es relevante porque es año mundialista Y a Messi también se le compara con Pelé y Maradona Están ellos tres peleando por ver quién es el mejor de la historia Entonces siendo año mundialista es quizás la última oportunidad de Messi de ganar un mundial Entonces pues sí es imposible no compararlos Creo que al final es cuestión de gustos Entonces pues empecemos Ok bueno empecemos por la primera comparación que se da actualmente Cristiano Ronaldo y Messi Quiero dejar algo claro Cristiano Ronaldo no es mejor que Messi Messi es más talento natural Cristiano Ronaldo es más un atleta de alto rendimiento Que se puede meter horas en el gimnasio para perfeccionar lo que va a hacer en la cancha al día siguiente Justo esta semana después del gol de chilena Trascendió esta foto que tomaron durante el entrenamiento del Real Madrid Un día antes de Cristiano practicando la chilena Entonces eso es Cristiano Ronaldo O sea como la obsesividad de practicar y practicar y practicar algo hasta que te salga Messi hace con los ojos cerrados lo que Cristiano Ronaldo practicó durante años Entonces quiero dejar eso claro Messi tiene más talento que Cristiano Ronaldo La comparación más reciente fue el año pasado Que Cristiano Ronaldo ganó el FIFA The Best El mejor jugador del mundo Creo que al final sí fue merecido porque Cristiano Ronaldo Hizo cosas más relevantes con el Real Madrid que Messi en el 2017 O sea Cristiano Ronaldo metió goles importantes durante toda la Champions League La fase de grupos En el camino rumbo a la final y en la final En cambio lo que hizo Messi no se reflejó tanto con el desempeño del Barcelona Entonces pensemos por ejemplo en el partido contra el Paris Saint Germain Y en la remontada del Barcelona Terminó siendo Neymar quien se echó al equipo al hombro Messi sí lo intentó, sí fue participativo Pero trascendió más lo que hizo Neymar Y bueno en las semifinales contra la Juventus Tampoco pudo Messi hacer mucho Entonces el año futbolístico anterior del Real Madrid Terminó siendo mejor que el del Barcelona Y creo que ese fue el primer paso Que dio Cristiano Ronaldo Hacia ganar este título Y bueno al final repetirles Lo que hizo él con el Real Madrid en momentos precisos Terminó siendo más importante y tuvo más impacto Que lo que hizo Messi con el Barcelona Messi mucho de lo que él ha logrado Fue gracias al funcionamiento del Barcelona Y a jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets, Piquet Que al final terminan siendo la base de la selección española Que esa misma base ganó el Mundial Entonces cuando se combinan esos dos factores Entre un gran talento individual Y un equipo que se acopla Y complementa a ese talento Es cuando ganas títulos Entonces reiterar El fútbol es un deporte de equipo Ahora Lo que le recriminan a Cristiano Ronaldo Yo antes como que no lo entendía bien Y me lo han dicho varias personas Es que solo mete goles a un toque Nada más la empuja Ya por fin me cayó el 20 De lo que perciben estas personas Lo que simboliza para ellos Que Cristiano solo remate O mete el gol de cabeza Al final creo que a la gente Lo que le da a entender Es que a Cristiano Ronaldo Le da como flojera participar con su equipo Y solo está esperando meter él el gol Para llevarse el crédito Y sí, creo que es bastante válido Que la gente le recrimine Que ya no sea tan participativo Si seguimos la trayectoria de Cristiano Ronaldo Como jugador de fútbol Pues sí era más antes como un generador Él jugaba más de extremo izquierdo Pegado a la banda Driblando, metiendo centros Creo que al final Le sirve más al Real Madrid Que él se enfoque en meter goles Que en general el fútbol Tienen otros jugadores Que se pueden dedicar a eso Y sí, es un deporte de equipo Pero alguien tiene que estar ahí Para meter el gol Y Cristiano Ronaldo Ha asumido ese papel Del otro lado tenemos a Messi Que igual Él empezó su carrera Más como un extremo derecho Hubo una época donde Él era el hombre gol del Barcelona Y ahora Él ha evolucionado Y ha adquirido más madurez Y se ha vuelto El generador de fútbol del Barcelona Es el armador de oportunidades Ahora Sí, sigue haciendo muchísimos goles Pero también lo vemos dar más asistencias ¿No? Entonces Creo que En este punto del tiempo La comparación de Cristiano Ronaldo Y Messi va más Por lo que hace el Real Madrid Y el Barcelona Porque creo que La labor que ejecutan En sus respectivos equipos Ya es muy diferente Ahora Messi En relación con Pelé y Maradona Bueno Número uno Messi sí tiene premios Un premio oficial Que confirma Que es el mejor jugador del mundo En la época de Pelé y Maradona Esos premios no existían Esa etiqueta Del mejor jugador del mundo Era algo más Testimonial Entonces No era algo Que se podía medir Con Títulos Individuales O sea Sí había como mejor jugador De la liga O del año Pero no Un premio Que daba la entidad Del fútbol Como la FIFA Entonces Sí era algo más Subjetivo En ese tiempo ¿No? Incluso hay quienes Indican que el Mágico González Un jugador Salvadoreño Estaba a la par de Maradona Ahora Bueno La comparación con Maradona Eso se da evidentemente Por la nacionalidad ¿No? Los dos son argentinos Y creo que Maradona Dejó un camino Que la gente espera Que Messi Vaya siguiendo Durante su carrera Lo malo es que Messi termina siendo Muy criticado Por la misma Afición argentina Sin importar lo que haga Siempre le encuentran Un pero ¿No? O sea que Maradona Lo hizo primero Que lo hizo mejor Que Maradona Se lo enseñó a Messi ¿No? Como hace poquito Trascendió que Maradona Le enseñó a Patear tiros libres A Messi Un gran ejemplo Es el gol Que hace Maradona En el mundial Del 86 Contra Inglaterra Famosísimo gol De Maradona Quizás su segundo Gol más Famoso Después de la mano De Dios Arranca desde Medio campo Se quita cualquier Cantidad de jugadores Ingleses Y anota un golazo Y bueno ¿Qué pasa cuando En la temporada 2006-2007 En una semifinal De Copa del Rey Messi Hace un gol Parecido Bueno Pues los principales Defensores de Maradona Empiezan a explicar Y a justificarse Diciendo que Pues si el gol De Messi Fue un golazo Claro Pero pues fue Contra el Getafe Que no es el Rival más poderoso Del mundo Y aparte Que fue en Copa del Rey A diferencia Del de Maradona Que pues fue en un mundial Entonces varias personas En Argentina Terminan minimizando El golazo Que acababa de hacer Messi Bueno Enfocándonos más En la comparación Que más pesa Entre estos dos Argentinos Es el mundial Del 86 Al final La actuación De Maradona Terminó siendo Muy importante Para que Argentina Consiguiera ese título Tiene el famoso Doblete contra Inglaterra Que hablamos Que se quitó A todo mundo Y la mano de Dios Después tuvo Otros dos goles En la semifinal Entonces pues si Maradona Terminó siendo Una pieza clave Para que Argentina Ganara El mundial De México 86 Ahora vamos Con Pelé Que creo que Los más románticos Del fútbol Más de la escuela Vieja Son los que más Defienden Al jugador brasileño Igual Hablemos solo De los tres mundiales Que ganó Pelé El primero que ganó Fue el del 58 Pelé apenas Tenía 17 años Y ya era el El número 10 De Brasil O sea Sabemos lo que significa Hoy en día Llevar ese número De playera En la selección De Brasil Entonces en ese mundial Pelé hizo goles Importantes Por ejemplo Contra Gales En los cuartos De final Después hizo un hat-trick En la semifinal Contra Francia Y en la final Contra Suecia Terminó metiendo Dos goles Entonces ese fue El primer mundial Que ganó Pelé A los 17 años Ya siendo parte Importante De su selección Luego Lo que mucha gente No les dice Es que en el mundial Del 62 Pelé solo jugó Un partido Y se lesionó Y ya no volvió A jugar en ese mundial Entonces ese mundial Del 62 Tiene como un asterisco En la carrera de Pelé Porque al final Fue Garrincha Quien fue la estrella De Brasil Una de las piezas Fundamentales Para que ganaran Esa copa del mundo Y bueno Al último Que fue en México 70 hizo 3 goles En la fase de grupos Y uno más En la final Entonces Para qué les digo Todos estos datos De Maradona Y Pelé Porque eso es lo que Espera la gente Que haga Messi Siendo el alma De esa selección Argentina Así como lo ha Demostrado durante Varios años Ya en la Champions League Antes de la llegada De Messi al Barcelona Solo tenían una Champions Que ganaron en 1992 Y sí Ganaron una en el 2006 Con Ronaldinho Siendo la gran figura De ese equipo Pero después Messi ganó 3 Siendo la gran figura Del Barcelona Incluso anotando gol En dos finales También en ese rubro Se le compara Con Cristiano Ronaldo Porque al final En las estadísticas En su currículum Cristiano Ronaldo Ya ganó un torneo Internacional Con su selección Que creo que al final Tiene un asterisco Porque no jugó a la final Y tampoco fue una pieza Clave de Portugal En ese torneo Y sí Sí metió goles En fases previas A la final Pero tampoco fue Tan determinante Para que Portugal Se llevara ese euro Digo Quién sabe Qué hubiera pasado Si no se lesiona Y juega la final A lo mejor Se echa el equipo Al hombro Y hace un hat-trick O a lo mejor Se pierde todo el partido Y ganan Por un penal De él O sea Es algo que no sabemos Yo sí le pongo Un asterisco A ese título Que tiene Cristiano Con su selección Entonces sí Creo que esta es La última oportunidad De Messi De ganar el Mundial Con Argentina Y sí Va a tener una oportunidad En el Mundial de Qatar De 2022 Pero ya va a llegar A 34 años Y todavía le da la edad Para llegar a un Potencial mundial En 2026 Ya de 38 años Pero justo Este es su Mundial Está en una edad Perfecta Para lograrlo Y al final Quién sabe O sea Podría ganar a Argentina El Mundial de 2022 O de 2026 Pero dudo que Messi Sea el protagonista De una selección Teniendo él 34 o 38 años Entonces Lo que la gente Quiere Es que así como Gracias a él Ganaron varias Champions Ganen un Mundial Con él siendo El principal protagonista De la selección Argentina Entonces bueno Esa fue mi opinión Con respecto a Messi Las comparaciones Con otros futbolistas Ya establecimos que Pues si Cristiano Ronaldo No tiene el talento Que tiene Messi Y en relación Con Maradona Y Pelé Creo que al final Si Messi se retira Sin haber ganado Un Mundial Si habrá quienes Seguirán argumentando Que no fue el mejor Futbolista de la historia Por no haber ganado El máximo título De fútbol Con su selección Que al final Si consiguió Maradona y Pelé Y la verdad Pues el fútbol Es un deporte De equipo O sea Lamentablemente Messi tendrá Que convivir Con otros 10 jugadores Cuando juegue Con su selección Y de ellos Dependerá mucho Si logra Ganar un Mundial Pero bueno Ya para concluir Creo que es inevitable Que paremos Estas comparaciones Con otros futbolistas Repito Es cuestión de gustos Es cuestión de épocas Es cuestión de quién Te tocó ver Es cuestión del equipo Que apoyes Es cuestión de tu nacionalidad Entonces siempre Se van a dar comparaciones Y ya hablando de gustos En mi opinión Creo que Ronaldinho Tenía ese potencial Y ese talento Para ser El mejor futbolista De la historia Pero creo que al final Él no quiso Era muy propenso A lesionarse No tenía esta disciplina Como la tenía Cristiano Ronaldo Entonces a una edad Muy temprana Su carrera empezó A ir en picada Y quién sabe A lo mejor Si se hubiera mantenido En un buen estado físico Hubiera sido el ídolo Del Barcelona Dos o tres años más Y quién sabe Qué hubiera pasado Con Messi Y repito Es cuestión de gustos Yo veía A Ronaldinho jugar Y de verdad Veías que se estaba Como divirtiendo Y estaba echando relajo En cambio Ves a Messi Y él está como Más enfocado En su labor Creo que Ronaldinho Igual tenía Un talento Natural Y se divertía Pero bueno Esa es solo Mi opinión personal El obviario no existe Y la realidad es que Messi ha sido El futbolista Más dominante De los últimos años Y creo que sí Cuando se retire Cristiano Ronaldo Y Messi Va a pasar mucho tiempo Para que veamos Que este premio De la FIFA Se ha dominado Por dos jugadores Solamente Yo estoy seguro Y se los firmo Que cuando estos dos jugadores Culminan su carrera El premio de la FIFA De Best Voy a empezar a desfilar Por varios jugadores No veo que uno Lo acapare Durante muchos años Como lo hicieron Messi, Cristiano Ronaldo Entonces bueno Ya para concluir Con este espacio Y con mi opinión Sí Yo no les voy a decir Que no los comparen Y que los disfruten Pero sí disfrútenlos Y al final del día Creo que no se vale Desacreditar Lo que uno hace En relación al otro O sea Creo que al final Hay que aceptar Que son los dos futbolistas Que más han nominado El fútbol mundial Durante los últimos 10 años Y sí Compárenlos Porque pues Juegan en los dos equipos Más importantes Del mundo Más populares Más mediáticos Pero sí quiero hacer hincapié En eso Que hay que disfrutarlos Porque al final El fútbol es un espectáculo No olviden suscribirse al canal Darnos like en Facebook Y seguirnos en Twitter Hasta luego No olviden suscribirse al canal